Vamos a tener una conversación con Hernán Ciceles, le vamos a dar la bienvenida, él es el director de Llamen a Show, una película que nos gustó mucho, hace un montón que nos gustó mucho, y ahora podemos conversar con Hernán, así que bienvenido Hernán, acá te saludamos Vicky, Cam y Nancy del otro lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, perfecto, muy contentas. Sí, muy contentas de tenerte acá con nosotras. Queríamos empezar por preguntarte al respecto de este docu, que como decía Vicky, lo pudimos ver hace unos cuantos meses ya, pero bueno, ahora se dio la posibilidad de charlarlo con vos. ¿Cómo fue el proceso? Porque se nota en las entrevistas, en distintos momentos que lo vemos a Show, que pasó el tiempo, que hay como unas cuantos meses por lo menos de imágenes grabadas con él. Entonces te quería preguntar qué tan largo fue el proceso de ese documental, ¿cuánto tiempo estuviste siguiéndolo? No, hay mucho más que meses, hay años y posiblemente haya más de 10 años. Depende de qué estemos hablando, ¿no? Como los documentales, la temporalidad en los documentales es todo un tema, digamos, desde que nacen las ideas, los proyectos, se alinean planetas, personas, digamos, también en un documental es como, trabajás con un personaje, ¿no? Con una persona real, los documentales de personaje, digamos, es una persona real, que tiene sus tiempos, que tiene sus ganas, digamos, muchas cosas van ahí, se van moviendo y por eso te digo, desde que yo empecé a hablar con Show, pasaron más de 10 años hasta el estreno, por momentos se trabajó más, por momentos menos, por momentos pareció que el proyecto no salía, siempre hay complicaciones y parece que tal vez las cosas no salen. Yo fui grabando en distintos momentos, eso un poco responde a la inquietud, de hecho se ve la evolución en el cuerpo mismo del protagonista, se ve puntualmente en el pelo de Joey, que era más oscuro, en las primeras entrevistas que hicimos, y después ya está un poco más canoso hacia el final, como todos, hasta el director. Así que, nada, eso, es realmente mucho tiempo, pero bueno, como te decía, yo fui grabando en todo ese tiempo algunas pequeñas cosas que forman parte como de un proceso de investigación con cámara. Claro. Y después sí hay un momento en el cual aparece el subsidio, que es lo que permite la concreción de la mayor parte del material que se ve en la película, y ahí sí, ahí sí ya estuvimos un poco más de un año, digamos, también es mucho tiempo. Igual es claro. Ese pequeño tiempo también es mucho, digamos. Así que, nada, es una aventura. Hernán, ¿y vos ya lo conocías a Joey? ¿Cómo llegaste a esta historia y a decir, bueno, quiero hacer un docu de este loco abogado? Bueno, este abogado que ya era conocido como el abogado del rock mucho antes, digamos, ya desde la década del 80 y 90, él ya carga con esa etiqueta, que la lleva bien, le gusta. Pero bueno, sí era una historia que yo veía que era algo como un secreto a voces, ¿no? Como un personaje que todos conocíamos, del que sabíamos algo, pero había mucho más que no sabíamos. Y esa es a veces como lo que yo detecto como la clave para pensar si algo va a despertar interés, ¿no? Como no es algo totalmente nuevo, que yo te tengo que explicar de cero, sino que es algo que vos ya sabés o ves que hay personajes que vos conocés que están involucrados con eso, pero hay mucho más. O sea, te invito como a hacer ese doble clic y ver que hay mucho más. Así que por eso, yo trabajo como periodista, trabajé bastante con temas de música, entonces el abogado del rock lo tenía. Y puntualmente, en lo personal, lo conocí trabajando en otro documental donde yo hacía las entrevistas, era parte de un equipo, y era un documental sobre Luca Progan, que es uno de los personajes que aparecen en la película. No él, sino, digamos, su historia. Hay más del archivo de Luca, y aparece su hermano, y Geniol, que son dos personas muy allegadas a Luca. Y yo, bueno, hace como más de 10 años, trabajando en un documental sobre Luca, entré por primera vez al estudio de Joé, y lo conocí. Y después, uno o dos años después, apareció esta idea de hacer el documental sobre toda su... O sea, yo había visto la historia con Luca, pero ya empezaba a ver que había por lo menos 7, 8 historias más por contar al perdedor de la vida de Joé. Y entonces ahí es que le propongo hacer este trabajo, y después de algunas conversaciones nos ponemos de acuerdo. Y empezamos así, como les decía antes, muy de a poco, a cuenta gotas, ¿no? Como grabando una cosita acá, otra allá, se va armando, hasta que muchos años después hacemos la película propiamente dicha. Y pensando también ya en estos personajes que empezaste a nombrar, como Geniol, como el hermano de Luca, hay algo de las entrevistas en donde tenemos a estas personas dando su testimonio, pero también tenemos momentos un poco como medio de backstage, ¿no? O del armado del plano, o de una persona tratando de abrir un cajón. Hay mis momentos favoritos de la película. Lo sé, lo sé. ¿Cómo fueron esas decisiones también en cuanto a formato de dejar esos otros momentos que por ahí no son los formales de la entrevista y que formen parte de la película final? Sí, sí, finalmente es como si fuera una línea narrativa paralela que tiene que ver con las cosas que pasan al hacer una película. Digamos, como uno a veces hace planes, pero después en los documentales como la realidad impone su propia agenda, ¿no? Y después en edición está ahí la decisión de, bueno, escondemos todo abajo de la alfombra, tratamos de salir lo más peinados que podamos, lo más bellos y pulcros que podamos, o mostramos un poco de quiénes somos y nos reímos de eso. Bueno, por el tipo de personajes que tenemos, optamos por esta segunda opción, digamos. Es algo que está en el espíritu de gente como Pico Chipolatti, como Andy Chango, como Joaquín Levington. Es gente como que se permite un poco que el caos y el desastre avance, ¿no? Se le da en ese lugar. Con lo cual, nada, pensamos que mejor era mostrar un poquito así quiénes somos. Y hay algo también de, bueno, quién es la figura central de esto y llevar a todos los otros un poco al terreno de lo personaje que es Joé también. Porque, no sé, para mí es como todas esas cositas que son como gestos de comedia del documental, están también dentro de lo que es presentar a este personaje que es súper singular. Y su mundo, ¿no? Como su forma de hacer las cosas. Claro, y también como retratar a los demás, que son aparte estrellas. Entonces es como, me imagino, también hay algo difícil e interesante de traerlas a decir, bueno, vos vas a ser retratada, pero vas a ser retratada dentro del mundo. Para hablar de él. Del documental de él, que no es lo mismo que si ellos fueran el centro. Eso, ¿cómo lo fueron pensando? ¿Cómo lo, no sé, lo trabajaron? Sí, es un poco, a mí me gusta esto de los documentales en los que de algún modo se invierte la carga de estelaridad, ¿no? Como aquellos personajes de los que siempre se habla, en este momento vienen a hablar de alguien que para muchos es un desconocido o alguien que, a diferencia de ellos, tal vez camina por la calle y nadie le dice nada. Ahora, gracias a las películas... Le deben decir más cosas. Le deben reconocer cada vez más por la calle, lo cual está bueno. Pero como digo eso, se invierte esa carga y eso es lo que a mí me interesaba. Ir a buscar a personas que todos conocemos para que hablen de alguien que no todos conocen. Y como decíamos, hay un poco un contraste entre lo que es Joey. Joey no es así tan extravagante y desopilante como lo son ellos. Pero dentro del mundo en el que Joey vive, sí es un personaje extraño ya desde su apariencia. En el mundo de los abogados, el look de Joey es extraño. Y en el mundo del rock, un mundo que él transita, tanto que el que va a los recitales, la gente no va a los recitales, ahí también es un extraño, digamos. Porque está de traje. ¿Cómo? Porque está de traje, aparte, todo el día. Porque está de traje, porque está de traje, sí, o está con corbata, digamos. Se ve extraño y eso obviamente es otra de las cosas que llama la atención y da ganas de acercarse a ver qué hay detrás de ese tipo. Y lo que tiene también es que, a diferencia de los rockeros, es que es un tipo muy sencillo, digamos. Y si en la película también lo muestras, ¿no? Digo, es un tipo que está en su casa, está con su mujer, está con su perro, que va a su estudio. Su estudio se mantiene igual hace más de 20 años, porque también tiene eso Joey muy particular, que es un tipo que de alguna manera está detenido en el tiempo. Es una persona que no usa celular, que llega al estudio y escucha los mensajes de un viejo contestador automático. Como alguien como que va tomando de este nuevo tiempo aquello que le resulta indispensable, pero no todo lo que todos nosotros estamos tomando casi por obligación, ¿no? Para ser parte de este tiempo. ¿Sabés qué me preguntaba Hernán? Porque la película, para mí la película es genial, es muy divertida, es muy... Digo, me parece que la podés recomendar a cualquier persona y le va a gustar. Vos estás diciendo esto de que ahora por ahí lo reconocen más por la calle. Pienso en esa llegada de esta película, que puede ser más o menos, pero que le está llegando a su público y que me parece a mí, que a su público la está disfrutando y le está gustando. Y vos dijiste algo así al pasar, que era como... En un momento pensé que la película no se iba a poder hacer o no iba a poder salir, digo... Y me pregunto por esas cosas que a veces forman parte de los procesos de producción que podrían impedirnos, bueno, encontrarnos con películas como esta que después nos encantan. ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? No, mirá, yo... No sé, prefiero ni recordarlo. Traumático, traumático. Próxima pregunta. Perdón. No, igual a ver, mirá, para ser más... Para ser sincero, Más que que no se fuera a realizar, yo sentía que la historia de algún modo le iba a contar. No sabía si era una película. Yo... Esta es mi primera película. No provengo estrictamente del mundo del cine. Sí trabajo en lo audiovisual, trabajo en televisión, pero también soy periodista de gráfica. Escribí en revistas cuando existían las revistas de música. Cuando se leían revistas, ¿se acuerdan? Y quiero decir, y de hecho, en un momento del proceso, yo empecé con la idea del documental, y en un momento del proceso hasta apareció la posibilidad de hacer una nota larga para Rolling Stone, y la hicimos en su momento con Joey, como fue... Viste, yo ya no sabía si... Era como que la meta de la película estaba muy lejos. Estaba cada vez más lejos, claro. Vamos, empecemos a contarla de alguna manera. Claro. Entonces hicimos esa nota, que estuvo muy bien. Y bueno, después seguramente la nota motorizó un poco otros engranajes para que pudiéramos llegar a la película. Así que bueno, finalmente tenemos la película, cosa que para mí es como un alivio muy grande. Yo estoy... Digamos, todo lo que está pasando con la película está buenísimo, pero también hay como un descanso y una gran aspiración de bueno. Finalmente se pudo y ya la está viendo toda la gente que la quiere ver. Bueno, imagino que eso te da como una paz mental y mi próxima pregunta quizás rompa un poco con esa paz mental porque voy a preguntarlo así. Estamos queriendo desestabilizar. Sí, nos va a cortar el suelo. Está todo bien. Claro, es viernes, es a la tarde, ya casi termina la semana. No, mencionabas vos que esta es tu primera película, que estás muy ligado también al mundo de la música, pero desde otro lado. ahora que ya pariste este primer hijo y que ya está ahí afuera, ¿tenés pensado seguir explorando esta parte de generar contenidos audiovisuales, ya sea documentales o otro tipo de género? Sí, la verdad que sí. Tengo como historias que veo, que me interesan, algunas vinculadas a la música. Lo que aparece un poco y como para pensar es, digamos, cuál va a ser el formato, ¿no? Digamos, si es que es una película hecha para cine, para un circuito un poco restringido, de festivales, y así, antes yo les hablaba de los 10 años que llevó. Hace 10 años había muchas cosas que no existían. Totalmente. Como plataformas de streaming o mismo como YouTube o, ¿viste? Y cuando hablo de, o sea, son soportes distintos que también nos hacen pensar en duraciones distintas, digamos. Esta es una película que dura 70 minutos, que está dentro de lo que se supone que es un largometraje, pero bueno, hoy hay muchas más formas de contar historias, vidas, así que, además de encontrar historias, también, este nuevo tiempo me permite pensar también en otro formato. Si va a ser cine, que por suerte existe también, ¿no? Así como celebro que haya otras formas, también celebro que haya algunas que, aunque a veces están amenazadas, no mueran, ¿no? Sí, finalmente ahí está. Y pensando también en todo lo que fue el recorrido, que más que nada con 10 años de estar ahí debés haber escuchado un montón de otras cosas, el documental está estructurado como un poco con ciertos casos que fueron muy importantes dentro del ámbito de la música y su relación con show, ¿no? Casos desde lo legal. ¿Hay casos que te hayan quedado afuera por una cuestión de organizar el docu y decir, bueno, esta historia la voy a tener que dejar pasar? Sí, definitivamente. Y casos que desde algún punto de vista son centrales, son muy importantes, digamos, pero que tal vez se chocaban un poco con el tono que iba teniendo la película. Hay dos cuestiones. Una es el tema de Fito Páez, que es como la historia que se ve en la serie de Fito que tiene que ver con el asesinato de sus abuelas. De hecho, en la serie está un actor que hace de Joey, digamos, y ahí pasaban dos cosas. Por un lado estaba esto del tono de que era realmente como una tragedia sobre la cual como no había mucho más para decir, no había más como que hurgar en lo siniestro del caso, ¿no? Y entonces mucho a mí no me resultaba, tampoco me parecía ir a buscar a Fito para que hable puntualmente de esto, digamos. Además, sabiendo que Fito hace varios años está contando su propia historia, ya sea en el libro, en la serie que finalmente salió, por eso, digamos, eso en un momento me di cuenta como que era mejor que estuviera a un costado y si en algún momento se quiere contar puntualmente ese caso o la perspectiva judicial de eso, se hará. Y después, otro caso también es Cromanión. Joey tiene una participación en el juicio por Cromanión, pero abrir esa puerta, además de que hay como, igual en este caso me parece que era muy atinado porque es como la gran tragedia que toca al rock en Argentina y pero bueno, abrir esa puerta era realmente, o sea, ahí no podés entrar y salir. Viste que lo que tiene el documental es que las historias son un poco entro y salgo. Ahí no es nada sencillo entrar y salir, entonces también lo dejamos de lado y quedaron las historias que están donde un poco donde se privilegian otras cosas, ¿no? Como a veces el absurdo de la justicia, a veces el afán de Joey y sus clientes por cambiar cosas, tanto como en el caso de Bascarrica, como en la cuestión de Calamaro, con la libertad de expresión, de poder decir lo de lo que quiera. Privilegié esas historias y ese tono de la película. Te hago una pregunta que tiene que ver con un par de cosas que fuiste mencionando, pero sobre todo con esto de que es tu primera película y que venís como del periodismo y demás y pensaba como en qué relación tenés de alguna manera con el cine o con el documental antes de hacer esta película, digamos, de alguna manera, no sé, algo que te haya conectado con la posibilidad de hacerlo de esta manera y no de la forma en la que tradicionalmente y usualmente por ahí trabajabas con el audiovisual, como mencionaste vos con la televisión o con el periodismo, como te acercaste también a tratar de contar la historia de Joey, sino qué es lo que te picó el bichito de la parte cinematográfica de decir, bueno, un documental pensado para que se vea en una pantalla grande. Sí, no sé, a ver, por supuesto veo documentales musicales principalmente, me parece que en los últimos 10, 15 años hubo como un auge de documental musical que primero eran un poco de nicho y aparecían, hay un festival que se hizo, que se hace en Barcelona que se llama Inédit, que es puntualmente de documental musical que tuvo ediciones en Argentina en algún momento y ahí mostraban la gran cantidad de producción que había de documental musical y obviamente después con la llegada de las plataformas como Netflix o Amazon, hay un espacio donde esos documentales pueden llegar, o sea, por eso a mí siempre me gustaron esos documentales como que de alguna manera los que se animan a recorrer la historia o de un artista o de un movimiento como, bueno, o sea, Netflix puso Rompan Todo que era como ocho capítulos para contar la historia del rock en Argentina y a mí un poco en relación a eso también me gustaba la idea de contar la historia del rock en Argentina pero desde una perspectiva o sea, es muchísimo decir eso obviamente pero bueno, de alguna manera está contada porque en la película de Joey te cuento un poco cómo era la vida de los músicos en los 70 en tiempos de dictadura cómo en los 80 cuando todavía quedaba algo de lo que había sido la dictadura y después también un poquito entrado en los 90 como me gusta eso de poder contar grandes historias pero es una perspectiva como muy precisa como en este caso es la judicial y la judicial pasada por la vida de una persona como Joey Hernán, te hago una última que tiene que ver con, supongo, te la den de pronto 80 veces pero digo me imagino que no debe ser muy fácil conseguir a estas personas para dar testimonio menos para una primera película menos para un documental que no se trate no sé digo me parece como que no debe ser tan sencillo y te quería preguntar si fue muy difícil concretamente o es parte como de mi imaginación de decir wow qué imposible hablar con toda esta gente claro ¿no? ¿cómo fue eso? no, bueno mirá yo como digo yo trabajaba como periodista claro y a los músicos de rock algunos de los que aparecen en la película ya los había contactado por otros temas para hacer notas obviamente igual es distinto sentarse a hablar frente a una cámara para una película que es algo que va a quedar claro seguro que tiene un poco más de perdurabilidad que lo que es tal vez una nota o algo para un programa o de radio o de tele en la película obviamente nada es otro tipo de participación es otro tipo de compromiso por eso estoy muy agradecido y valoro y me gusta también ya en el afiche de la película poder presentar a los músicos y a todo tipo de personajes que quisieron estar y como te digo los músicos en general igual yo ya muchos los conocía por el trabajo como periodista son accesibles algunos obviamente están ocupados como el caso de Calamaros es una gran estrella de la música obviamente fue un lujo contar con él y si tengo que decir como cuál es la clave para tenerlos una de las claves es yo digamos es que trata del proyecto de él o sea y ahí yo ya digamos uno empuja todo lo que puede pero obviamente también eso me daba la pauta de con qué tipo de personaje yo estaba trabajando que era un abre puertas también al mencionarlo todo era más fácil ¿dónde se puede ver la película Hernán? la película se puede ver esta noche que bueno está durante agosto la vamos a estar pasando en el San Martín en el cultural San Martín hay una función esta noche para la que quedan pocas entradas si quieren entrar en la página del San Martín pueden y después va a haber funciones la semana que viene viernes y domingo y después otro domingo más así que después después seguro va a estar en una plataforma para toda la gente que no está en Buenos Aires y la quiere ver pero siempre prefiero recomendar la experiencia de ir a ver al cine porque las proyecciones están siendo muy divertidas a veces nos acompaña Joey y así que la gente que lo quiere conocer puede venir vamos chicas excelente una fiesta me imagino que deben ser esas funciones si pueden ir a la de hoy que quedan pocas entradas tipo una sala llena de esta película me imagino genial así que bueno Hernán gracias por conversar con nosotras al fin un gustazo lo hicimos bueno muchas gracias a ustedes por el interés ya desde el Bafisi que estaban ahí conectadas con la película gracias gracias Hernán bueno conversábamos entonces con Hernán Cicele sobre Llamen a Joe vayan a verla es una fiesta esta película es muy muy divertida y muy interesante así que y se van a encontrar con un personajazo si una cosa muy divina muy nosotros nos vamos y ya está medio que ya que más quieren de nosotras ya lo hemos dado lo hemos dado todo la columna de Cami sobre Sofía una cosa hermosa hola hemos hablado sobre invisibles que Nancy nos ha educado hablamos bueno hablamos con Hernán Cicele recién hablamos sobre parte de una religión al comienzo con Mariano Rosales un montón de cosas que luego las van a ver en nuestro canal de YouTube y en redes sociales clase B con B corta ya saben y nosotras gracias Nancy por favor gracias Diego gracias Radio Usonia gracias Naube gracias toda la gente que está por ahí dando vueltas nosotras nos volvemos a encontrar la semana que viene nuevo viernes a las 3 de la tarde por aquí por Punto Cero chau adiós Música Música Gracias por ver el video.